Habrá campanadas en ese reloj de la Puerta del Sol, pero se impedirá su celebración en esa y en todas las plazas de Madrid. Víctor Casas. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado una serie de medidas de cara a la Navidad para frenar la expansión de la COVID-19. Una de esas medidas afectará a este lugar en el que nos encontramos. La Puerta del Sol por primera vez en 150 años estará vacía durante las campanadas del próximo 31 de diciembre, porque la Comunidad de Madrid ha prohibido todas las celebraciones en Nochevieja, en plazas y espacios públicos en general. Además, a partir de este próximo puente de la Constitución, los ayuntamientos tendrán que controlar el aforo de sus calles más emblemáticas para evitar aglomeraciones. Y por último, las cabalgatas de Reyes se tendrán que celebrar en zonas acotadas con el público sentado y el aforo al 50%.